Todos al mundo desateados, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo que sigues siendo tú, amor eterno y te amo cada día más Tú y yo que sigues siendo tú, amor eterno y el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte, se estremece en los hilos de mi alma Tan solo por amarte, se haría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo que sigues siendo tú, amor eterno y te amo cada día más Tú y yo que sigues siendo tú, amor eterno y yo el dueño de tu corazón Tú y yo que sigues siendo tú y yo Tú y yo que sigues siendo tú, amor eterno y te amo cada día más Yo que sigues siendo tú y sollen cada día más Yo agüí iban cada día más Y luego dicen que por qué les quiero tanto y chiquillas Al fin llegamos a la cima del cielo Por ganarnos